. Acabo de tener esta conversación con Dios. Javier Ambrosi, Javier Calvo. Hola. Una pareja de creadores que han creado fenómenos como La Llamada, Paquita Salas, Veneno... Y que ahora presentáis vuestro proyecto más ambicioso, La Mesías. Un proyecto ambicioso en muchos sentidos, porque por personajes, por temas, por géneros... También ha habido mucha libertad creativa, ¿no? Toda. Pues la serie es ambiciosa, por lo que tú dices, también por el tiempo que ha llevado, porque hemos estado tres años con este proyecto. Yo creo que la serie habla más, es más pausada, a ratos, luego también es muy divertida y muy loca en otros, pero de lo que estoy orgulloso es eso, que creo que hay una conexión con el espectador que ha crecido con nosotros de veneno ahora. Y creo que hay también un ejercicio de confianza hacia ellos, ¿no? Como decir, oye, si te gustó lo que hacemos, acércate y en principio puedes ver que es algo... Puedes tener alguna complicación, no le da al espectador todo lo que se puede esperar de primeras, es un thriller, tiene misterio, tiene miedo y necesita tiempo. Dios mío, dime, ¿qué quieres a tus hijos? ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Esta historia que se articula en torno a esta familia numerosa y a esta madre con delirios mesiánicos, que concentra tantos temas, fue ella el germen... O sea, la serie empezó con el intento nuestro de hacer una especie de mujercitas, vírgenes suicidas, Mustang, de un grupo de hermanas que crecen en la misma casa sin más... sin más que ellas, ¿no? Como encerradas y sin acceso a nada más que su relación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesucristo? Y empezamos a investigar casos de familias que han vivido algo parecido, desde las sacks, que su padre las metió en el sótano de casa, les dio instrumentos y les dijo Dios ha dicho que tienes que hacer una banda de rock. Eso es una barbaridad. Y tienen discos y todo. Y ellas estaban encerradas y los discos triunfando. Entonces empezamos a ahondar y claro, vivir con todas tus hermanas tiene una cosa como muy hippie, mujercitas, vibes, pero le queríamos añadir esta parte oscura. He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. ¿Sabes algo de mi madre? Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imagino que sería de esta clase. Y viral. Por ejemplo, la Montse joven queríamos que fuera esta belleza, Penélope Cruz en jamón jamón, esta cosa... Fresca. Que lo tiene Ana, fresca, alocada... Pero que no la quieres tener de madre. Pero... Sí. O sea, la madre guay que no quieres... La madre guay... Que no quieres que sea tu madre. Exacto. Dios tiene una misión para mí. Y tengo que cumplirla. Y me tenéis que ayudar. ¿Eh? Y luego con Lola... Lola casi lo escribimos para ella. Sí, buscábamos como esa fuerza, ¿no? Como... Como alguien que... Que diera miedo, que te diera un grito... Mala leche. Pero que fuera divertida. Y luego, después de Lola, que tenía... Tiene que tener el equilibrio, porque es la Montse inestable, pero también la Montse que encuentra la fe. Sí. Y luego Carmen sí que lo escribimos para ella. Sí, Carmen lo que pasa es... Carmen fue claramente... Era casi un... Un capricho de Javi, que era... Quiero... O sea, quiero escribir un papel a Carmen. Desde siempre... Como que... La he adorado. Y como que tengo su voz en la cabeza, ¿no? Traed a Prisa el mejor vestido. Y celebremos una fiesta. Yo cuando vi... Que además era Lola la que le iba a dar vida... A... A ese... A ese meollo... Y dije... Madre mía, ¿esto qué es? O sea, yo según iba leyendo y digo... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Cada capítulo era una novela. ¿Cómo van a rodar esto, no? Esto... Además con ellos dicen... Bueno, sí, muy bien. Esto lo pone aquí. Pero luego no lo van a rodar. Lo ruedan. Y lo montan. Ajá. Que es lo más fascinante, que lo monten. Desde luego es un personaje al que... Tienes que intentar entender. Y creo que la... La serie lo explica. Creo que lo cuenta bien. Para poder entender y poder llegar a empatizar. Hay momentos que dirán... Esta mujer... Bien lo está. Pero hay razones de pesos por las que no está bien. Bueno, ella es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la quieran. Yo creo que es eso lo que pasa. Ahora ya ha llegado la salvación. El poder y el reinado de nuestra Mesías. ¿Cómo estáis? Estás muy guapa, mamá. Es bien maja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues ahí te doy la razón. Claro. Si algo la salva es que tiene gracia. Sí, es que tiene gracia. Es verdad. Estás hablando de que es graciosa. Bueno, es que además a los jóvenes les gusta mezclar géneros. Entonces es thriller, pero tiene drama. Pero tiene también humor negro. Sí, sí. Qué importante. Yo qué sé, momentos musicales. Entonces, a los actores, para vosotros, ¿cómo es? ¿Cómo os afecta esa mezcla? Para encontrar el tono y no pasarte o con la comicidad o con el drama. A ver, con los Javis, yo he tenido una sensación como de tener mogollón de libertad toda la del mundo y a la vez estar súper dirigida. O sea, te llevan a un lugar, ahí te sueltan, pero en momentos que cuando han cortado digo, ¿qué coño ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? De tiempo. Ostras. ¿Qué ha pasado aquí? Y te sientes muy libre, te sientes muy querida, muy buena actriz... Ellos te dan unas cosas... Supongo que a cada uno lo que necesita. La que habla con Dios soy yo. Tu padre está muy orgulloso de mí. No sabes cómo me miró cuando se lo dije. Encarno una madre que igual no le tocaba ser madre, ¿no? Claro. Como va un poco de esto, ¿no? La serie de cuando igual tienes... O sea, cómo traes a la vida gente y cuando no estás preparada, ¿no? Pero bueno, también... Y cómo esa gente luego tiene... Cómo esa gente con un trauma infantil, pues, vive... Intenta encontrar quién son, ¿no? Tienes que rezar mucho. De verdad, es importante... Cada noche para que yo pueda encontrar un padre bueno para vosotros. Se agarra como a un... A cualquier cosa, ¿no? Digamos, y en un momento dado se agarra a un sitio que no tienes que agarrarte, ¿no? ¿Qué quieres, Enrique? Quiero ir a buscarlas. Y sacarlas de ello mismo. Eso es lo que quiero. El personaje es algo que se alejaba mucho de lo que había hecho en otras ocasiones. Es una mujer muy seria, con una herida muy profunda, una herida que tiene tapada, que ha hecho como si no existiera. Ella, con su pasado, ha dicho esto no existe. Y se ha construido a partir de ahí. Entonces, tiene síntomas como la frialdad, la dureza, por momentos tiene un poco de agresividad... Es muy... muy terrorífico lo que le ha pasado en su infancia. Entonces, tuvimos que hacer como mucho, mucho trabajo juntos. Fue muy complicado y a mí me costó mucho... Claro, porque no... Bueno, las escenas de violencia, pues bueno, eran muy complicadas. Ellos entendían que era ficción, que era un juego, pero bueno, fue mucho trabajo de los Javis también aquí, de ayudarles mucho. Yo también como... bueno, como compañera. Ay, mi amor... ¿Qué te pasa? Ay, nada, que mamá está un poco mala. Pues estoy bien liada. Yo creo que... que conserva algo de la esencia de ellos. Tiene este toque que ellos tienen así como pop, y de repente tiene comedia, costumbrismo, aunque poquito, en menor medida. Pero creo que han ganado mucho en sobriedad, que han apostado por la sobriedad, que han arriesgado muchísimo, que han hecho una serie súper compleja, con un montón de capas en las que están mezclados un montón de géneros, aunque en realidad para mí el primordial es un drama familiar que está como atravesado por un thriller. Creo que es una serie muy grande. Es espiritual, la serie, también, de alguna manera. Hay algo de invitación a mirar a tu niño interior y inevitablemente conectas con... Aunque, obviamente, esto es una tragedia, la historia de esta familia. Pero bueno, como que hay algo de... estos adultos que miran atrás y se dan cuenta que tienen que mirarlo y atreverse a mirar cosas que son duras para poder sanarse. Cada vez que estoy contigo... ¡Mira! ¡Au! ¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa? Tengo miedo. Fueras del demonio. Que una no es santa. ¡Se vuelve la melodía ya! ¡Volvamos a tener! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Me canto! ¡Canta! ¡Canta! ¡ivotor! ¡这个 entrevistaría en vuestro empresa